Hey buenas, soy Tensila y hoy estamos aquí nuevamente en los monos terroríficos Lo que haremos será intentar buscar la salida, porque tiene que estar, la salida sí o sí Ahí está el bicharrota pelada, la salida tiene que estar en algún lugar, en algún lugar Se están chupando todos los monkeys, buenas Por lo que estoy viendo, los monkeys se chupan al otro monkey y se transforman Buena, buena, buena ¿Va para abajo? ¿Tú me escuchas o qué? Buena Es que esta gente habla en inglés, yo no sé inglés Go, 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 come on, come on Algo de inglés, eh, claramente, suena decir hello, I want you Bye bye, yo te sigo, eh Lo que estamos diciendo, parece ser que los monkeys demoníacos se chupan a los demás Y queda el cadáver como transformado Eso es lo que estoy viendo ¿Pero otra vez para el asesor? ¿Para qué? ¿Por qué vamos al asesor? Bueno, yo sigo a este, eh Lo dicho, tenemos que buscar la salida Sí o sí, hoy en este video Encontraremos la salida Quiero que me siga, eh ¿Quiero que me siga, eh? No parece ser que no Voy a correr aquello monkey Bye bye Le cerré la puerta, que hijo de peluda Abran, abran Pasa, pasa, pasa Venga, venga, venga Corre, ¡CORRE! Eso me pasa por ayudar, ¿Por qué ayuda? Si estos monkeys ni siquiera me ven, pero me parece que soy invisible, le digo jalao a Wario y no me dice nada Me ignoran estos monkeys, son racistas, en fin, a buscar la salida Aquí no puede pasar No está loco Ahora sí, aprovecha, aprovecha irme No pasa nada, estamos bajando en el ascensor No me golpeo ¿Pero por qué sube? ¡Se está bajando! Estoy seguro que estos monkeys no saben dónde está la salida Nadie sabe, porque de lo contrario iría directo a la salida, ¿no? Se chuparon a eso, yo me voy La salida sí o sí tiene que estar por algún lado Es que no, 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 no tiene sentido que no haya salida Aquí están todos los monkeys, ¡ale! Por allí he puesto la salida, quizás ¿Qué pasa? Deja la puerta cerrada, si no te lo he dicho ¡No, no la, no la abra, monkeys! ¡Cierra la seda! ¡Cierra la barra! ¡Ahora me siga a mí! Bueno... Ya, está bien que se lo hayan devorado Estos monkeys hacen... ¡Hazen! Es decir, hacen más ruido que los propios monkeys verdaderos Esta gente Estoy viendo que todos los monkeys se van para la derecha Por ende, he de suponer... ¡Que ahí está la salida! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está la salida! ¡Pesó por lo mío! ¡Ahí no me hizo nalga! He tenido mucha suerte Pero en caso, por ahí tiene que estar la salida así o sí ¡Pollito, el monkey! ¿Qué hace? ¿Qué, qué, qué hace? ¡Eso es un poco! ¡Eso es un poco! ¡No te... ¡Ah! ¡Viene! ¿Pero qué hacíamos? Estaba tocándose el pingüino Yo no lo digo, ahí se veía Bueno, nada, hay que salir Sal tú primero, sal tú primero Sal, sal Y distráelo, así yo me voy Distráelo ¡Yo confío en este monkey! ¡Yo confío en el estero! ¡Lo empapillaron! ¡Lo dejaron empapilla! Este monkey potasio me ha dicho Que sabe dónde está la salida Bueno, me dijo I came way out Y creo que significa Yo sé dónde está la salida ¡Eso! Me va a hacer cosas raras No, nunca sabré ¡Ataquémela! Pues yo lo sigo, yo lo sigo ¡Ja, ja, ja! ¡Mini monkey! ¿Tú tienes idea dónde está la salida? ¡Qué bonito, mini monkey! Voy, voy amarillo, espérate ¿Ahí está la salida o qué? ¡Vete un primer! ¡Yo no voy! ¡Yo no voy! ¡Mira ver que te sigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, ahí no está la salida! ¡Ahí ahí no está la salida! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Estoy rodeando por todos lados Pero no hay nada O sea, no hay una salida como tal Pero, eh, seguramente me metí perdiendo algo La salida tiene que estar por aquí, si o si ¿Qué pasa, tajalera, vos? ¡¿Qué pasa, tajalera?! A ver, no ¿Me voy para qué? ¡Vámonos, vá! ¡Vámonos, vá! ¡Vámonos, vá! ¡Vámonos, vá! Aquí arriba nos sube, aquí arriba nos sube Aquí arriba nos sube ¡Miren ese monito ahí arriba, pobrecito! ¡Pollito! ¡Ah, ya lo explotaron! ¡Pobrecito! ¡Lo dicho! Eh, una salida, no, no, no hay salida, vos Creo que no hay salida Pero tiene que haber una salida, ¿no? Algo tiene que haber ¡Mumuki, la salida está out! ¡Out! ¡Essi! ¡Essi! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Cómo puede ser tan difícil esto? ¿Cómo puede ser? Solo uno, ¿no? ¿Qué? ¡Miren, miren! ¡Aquí me quedó, aquí me quedó! ¡Aquí me quedó! ¡Ya basta! ¡Me han chupado como 500 veces! ¡No, está loco! ¡Hijo de pelota! ¡Esto, monki, antes de ayudar! ¡No, no habrá! ¡No, no, 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 no! Ah, lo abrieron de la otra lado Si no, no habrá, no habrá ¡Oh, esta vieja de pelota! ¿Ese? ¡Este de aquí tiene pelotas! Osea él sabe lo que hay que casar eh Lo voy a seguir Espérase Koi Espérame Quiero seguir antes de la pelota Aquí me quedo Aquí me quedo Bueno, ayúdame Vale Vamos a seguir el que tiene la pelota de colores Todo, todo se fue Ya se lo chuparon O se ha ido Bueno Monkey, tú sabes que se fue de la pelota Rata peluda Vos nalga Como grita eso Monkey Que bonita Lo bueno que aquí El bicho mono negra No sube, o si No, no quiero que suba eh Nos está buscando por todo lado Dice ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo no lo veo Ya se chupó una Ah, allí están, allí están Bye 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 Espérame, espérame A la una, a la dos A la una, a la dos, a la tres ¡Ah! ¡Aaah! Esta zona parece nueva Es decir, no recuerdo que haya venido por aquí Uy ese Oh, se quedó congelado No se va a mover Estoy seguro que se va a mover eh Estoy seguro que se mueve ese bicho Se hace congelado para que la gente se acerque Y luego se los chupa Estoy más que segura Yo solo quiero buscar la salida Rata peluda Tenemos que buscar una especie de llave Una especie de puerta ¿Qué es lo que estamos buscando exactamente? Cuidado Monkey que se despierta ahora ¡Se despertó! ¡Ya se despertó! ¡Le dije! ¡Le dije! ¡Se lo dije! ¡Yo se lo dije! ¡Estaba descansando esa bicha! He tenido mucha suerte Mucha suerte Me voy, no sé por dónde va a llevar este conducta Pero estoy cansadísimo Tanto muevo las manos Porque recuerden Y reitero, como dije en el anterior video El hecho de muevo la mano cansa demasiado Es como si estuviese nadando en la vida real Para esta zona ya he venido Rata peluda Estas son cámaras Cero aporte Es decir, no sirven para nada A no ser que encontremos Alguna especie de De puerta o algo que nos lleve al final No hay nalga Nalga, nalga ¿Cómo es eso? ¿Eso qué es? Creo que es la sala principal ¡Buenas! Estoy buscando aquí A ver si hay una puerta ¿Algún secreto? ¿Ustedes conocen algún secreto? ¿Algo? ¿Dónde está la puerta final? ¿Es it? ¡Out! ¡Igual! No, ni siquiera ve y intentarlo Esta gente no me entiende ¿Dónde están? Ah, va ¿Y esta puerta? ¿Cómo se abre esta puerta? Seguramente Si abrimos esta puerta Iremos a la salida ¿Es español? Seguramente Sí, sí, español va Papáñol Buenas, buenas, buenas Papáñol ¿Tú hablas español? ¿Tú hablas español? ¡Papañol! ¿Cómo que no sabes Si hablas español? ¡Buenas! Él habla una lengua diferente Que sé Es difícil No sé si hay un servidor De gente que habla en español Sería increíble Me gustaría encontrar gente Buenas ¿Tú hablas español? ¿Tú hablas papáñol? ¿Vos quién de ustedes habla en papáñol? Buenas Amigo, amigo, amigo ¿Para allí está la salida? ¿Está la salida allí? La salida Out Esit Nadie sabe de aquí La salida Buenas, hola La salida ¿Alguien se ve Está la salida? Esit Agüeya Wifi Agüeya La salida Yo solo quiero salir ¿Vos quiero encontrar la salida De esta basura? Estos monkeys no saben ¿Están parados? ¿Y esta puerta ¿Por qué te vas a abrir? Door, door Open, open Es que lo dicho Solo quiero salir Y nada más Solo Ay, mira que Cierra, hijo ploda Ahí está Pero no, no va a pasar ¿Y esta puerta? No se abre Tiene un muro Poznalga Poznalga ¿Dónde puede estar la salida? Solo quiero la salida Tiene que haber una salida Es que tiene Tiene que haber algo, ¿no? O sea Viene, viene, viene ¡Me quedé aquí arriba! Aquí me quedo Para siempre a ver Que se lo chupa todo ¡Ayuda! Quédate aquí Quédate aquí Ya te cuido Quédate aquí Ahora no se va Tienes que esperar Si no se va Espírate Y yo ahora ¿Cómo me quedo? Me trajo este bicho aquí Y ahora yo me quedo Para siempre ¿O cómo? ¿Bicho? ¡Bicho! Rata peluda Rata peluda Es que si me chupan Tengo que volver otra vez A ese monkey se lo chupan ¡Munky, monkey, sube! ¡Munky! ¡Munky! Te chuparon Pero a ver Esto no se van a ir más Yo me quedo aquí Chupando el dedo Yo me quedo aquí Chupando el dedo Para siempre En algún momento Se van a ir Este es ahora Aquí me queda Me chupo el dedito Para que chupara Una si tenga más No está loco Lleva aquí Como 10 minutos Es hora de arriesgarme ¿Me voy? ¿Me voy? ¡Me voy! Luego de dar muchas vueltas Y que me chupen Estoy por fin del otro lado Y estos perdedores Están allí Porque son nuevos Yo se estuve ahí ¡Sufran! ¡Sufran! ¡Jajajajaja! Pues nada Lo dicho Esta parte Es nueva Creo Que por aquí Está la salida Presiento Que nadie Ha llegado A esta zona Un bañito ¿Aba? ¿Habrá alguna especie De agujero O algo que me lleve A otro sitio? ¿O cómo? Por lo visto No Pero El caso Esta zona Es nueva ¿Aba? ¿Es a dónde llevará? No está loco ¡Ja! Mucho laberinto ¡Es demasiado laberinto! No me gusta Mucho laberinto ¿Aquí qué habrá? ¡Muchos lugares! ¡Para encontrar la salida! ¡Andá a saber Dónde está la salida! Llevo más de tres horas Aquí dentro Pero una salida Tiene que haber A ver Espera un momento El problema Es que yo no sé Si hay una salida o no Estoy buscando ¿O qué no compito? Estoy buscando Algo Que no sé Si existe ¿Un ascensor? No, esto no es un ascensor ¿Ahora? ¿Existirá una salida? ¿Abra una salida aquí? ¿O es solo Correr de los bichos? Es que tiene que Algo tiene que haber ¡No me jodas! O aquí hay una rejilla ¿Esto se abrá? ¡Abra se va! ¡Abra se va! ¡Abra se! ¡No! ¡Rata peluda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es nuevo! ¡Eh! ¿Esto qué va a ser? ¿Qué va a ser esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡No me voy a poner feliz todavía! ¡Ah! ¡No me pongo feliz! ¿Pero esto? ¡Esto es algo nuevo! Nunca en la vida he estado aquí ¡Ah! ¡Y por lo visto nadie! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pareco mono! ¡Feliz que estoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Dos salidas! ¡Ta! ¡Te! ¡Ti! ¡Suerte! ¡Pa! ¡La! ¡Ti! La derecha La derecha va a ser la buena ¡No! ¡Está salado! ¡De acuerdo! ¡No importa! ¡No importa! ¡A la siguiente! ¡El Ta-Te-Ti parece ser que no ha funcionado! ¡Ja, ja, ja! ¡Dos salidas más! ¡Otra vez! ¡Ta! ¡Te! ¡Ti! ¡Suerte! ¡Pa! ¡Ra! ¡Ti! ¡Vamos a la izquierda! ¡A la derecha es una basura! ¡No voy a confiar mal en el Ta-Te-Ti! ¡Otra vez dos salidas rata! ¡No! ¡Ahí está cerrada! ¡De acuerdo! ¡Para la izquierda! ¡Vamono! ¡Vamono! ¡Estoy feliz! ¡Estoy feliz! ¿Por qué esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Wa! 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 ¡Avó! ¡Avó! ¡No, no, no! ¡No está loco! ¡No está loco! ¡Wa! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ole! ¡Desbloqueas la cueva! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y las cámaras? ¿Debloqueas la cueva? ¿Nadie ha venido por aquí o qué? ¿Qué? ¿No hay silencio? Hay solo silencio Y aquí las cámaras Podemos ver A la gente Sobreviviendo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Corran! ¡Corran! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es que nadie ha venido por aquí o qué? ¿Es que no hay nadie? ¡No hay absolutamente nadie! ¡Ja, ja, ja! ¡No está loco! Lo encontré de casualidad De pura casualidad De acuerdo ¡De acuerdo! ¡Hemos desbloqueado Las cuevas! ¡Pero no hay nadie aquí! ¡Está vacío! ¡Ja, ja, ja! Es que... Siento como que me voy a sentir muy solo No hay nadie ¿Acaso he sido la única persona Que ha encontrado eso? Quizás Debería de ir de nuevo para atrás Y decirle a la gente ¿Dónde está? Para de esa manera Que vayan conmigo Dos hoyos Pues vamos por este Tal vez Tengamos un poco de suerte Y encontramos la otra llave aquí ¿Se imaginan? ¡A la primera! ¡A la primera! Más hoyo No está loco ¡Ja, ja, ja! Nunca en mi vida He estado O sea He tenido la decisión De entrar por mucho hoyo A la vez Me callo ¡Ja, ja, ja! Bo Llevo más de 15 minutos caminando Y no encuentro nada Esto hay que hacerlo con mucha gente El brazo ya ¡Ja, ja, ja! ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi! ¿Eso es una luz? ¡O es un bicho! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡No está loco! ¡Me voy para allá! ¡Me voy para allá! ¡Chao! ¡Me voy para allá! ¿Es un bicho o qué? ¿O es una luz? No, por la duda me voy para allá Me voy, me voy ¡Oh! ¡Qué miedo eso! ¡No está loco! ¡Pi, pi, pi! Pero Si sigo por aquí Seguramente voy a estar Otra vez dando vuelta Como un pollo sin cabeza No, tenemos que volver Tenemos que volver ¡Hay, hay que enfrentarse a ese bicho! ¡Hay que enfrentarse! Si tuviese con gente Sería otra cosa Mandaría el monkey primero ¿A vos? ¿A vos? Es un bicho ¡Sí, es un bicho, es un bicho! Pero no camina ¿Estará bugueado como los otros o algo así? Me riego ¡Bueno, bicho! ¡Como está! No está loco, no está loco Volveré a la sala para enseñarle a la gente Cómo entrar a la cueva Para luego, con ellas, venir Porque aquí me siento muy solitario Estoy muy solitario Porque soy el único en que me encontré la llave Claramente Soy el único que encontré la llave ¡Vos nada! Hasta aquí el video Te dejo mi carita para que le hagas clic Y luego en suscribirse Y de este otro lado un video En caso de que no lo hayas visto Yo me piro Me piro vampiro Soy... Tessila 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 Tessila